se viene la navidad y necesita comprar el regalo ideal para sus hijos no busque más y los esperamos en la más completa juguetería del vallada concagua con las mejores marcas del mundo venga a roma 3 acá encontrará de todos juguetes para niñitas como hachimal todo en muñequitas little mommy baby alive frozen barbie poly pocket y mucho más para los chiquititos de la casa toy story feature prize max steel spider-man superman y todos los personajes de la liga de la justicia pistas de carrera hot wheels y mucho más además acá encontrará peluches juegos de mesa y todo lo que se imagina en juguetes además de la mejor atención de nuestro personal sólo debe venir a roma 3 balmaceda 61 en pleno centro de la comuna de ella y si en pleno centro de la comuna de ella y regálele una navidad increíble a sus hijos y sólo lo puede hacer en roba 3